Víctimas del feriado bancario protagonizaron una protesta en los exteriores del banco de propiedad del candidato Guillermo Lazo en Quito. Veamos, detalles. No vamos a tocar un centavo de nadie, pero tenemos la obligación de poner orden en el retiro de estos fondos. El 8 de este mes se cumple un año más del feriado bancario, que dejó una pérdida económica al país de más de 8 mil millones de dólares, pero también costos sociales irreparables, como la muerte de ecuatorianos que perdieron sus depósitos y más de un millón de compatriotas que en medio de su desesperación emigraron a otros países para sobrevivir a una crisis económica nunca antes vivida. Muchos de ellos han regresado y hablan de su amarga experiencia. Yo perdí un dinero que con cuánto sacrificio trabajamos para deber de comprarnos una casa. ¿Qué tuvimos que hacer? Emigrar dejando a nuestros hijos. Las víctimas de la crisis se pronunciaron en los exteriores de un banco del candidato Guillermo Lazo en Quito, quien para ellos es considerado como una figura del feriado bancario y responsable de la crisis en el gobierno de Maguat, de quien fue superministro de Economía. Me acuerdo que me quedé de 8 años cuando supe a mi papá. En mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración, a causa del famoso feriado bancario del señor Lazo. Dicen que las leyes de aquel entonces permitieron el salvataje bancario, por lo que no esperan sanciones para los responsables. Bastó con que el señor Lazo estuviese poco tiempo como superministro del señor Maguat para generar todas las leyes que a futuro le iban a beneficiar, precisamente para poder canjear los certificados de depósito que la gente en esa necesidad y en esa desesperación los cobraba al 50 y al 40 por ciento. Y esos certificados los podía cobrar al 100 por ciento en la Corporación Financiera Nacional. Pero sí piden a los ecuatorianos revivir la memoria histórica. Yo no puedo poner a la banca al cepillo y al control de la economía de un país. Fabiola Santana, TS Televisión.